Este viernes, a partir de las 20 horas, en Noticiero Amatitlán. Pobladores de Mesillaz Bajas aseguran la aparición de una virgen en el tronco de un árbol. Intento de robo culmina en accidente. Tráiler a punto de embarrancarse en ruta al Pacífico. Ola de violencia en el municipio deja hasta el momento cuatro personas fallecidas. Sintonizanos a partir de las 8 de la noche, solo por Más TV, de Cable Amatitlán.